Gracias. 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 Anda, 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 anda. Thompson. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mírala en medio! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 ¡Millán, Marillán! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Solo! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Llega adentro alguien! ¡No! ¡Pensate! ¡Muchachos! ¡Hay que entrar más al área! ¿Quién sale? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡M señor Ocho! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Venga, coqui, coqui! ¡Fuega! ¡Miguel, dale! ¡Venga, coqui! ¡Tantó a los pipas! ¡La marcha, la marcha! ¡Va! ¡Ya! ¡No mire, que no mire! ¡Ya! ¡Vale, dale, dale! ¡Acercate! ¡Ya está! ¡Venga, venga! ¡Siga, siga! ¡Siga! ¡Venga! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Dale, dale! ¡Tú mismo, tú mismo, tú mismo! ¡Tú mismo! ¡Tú mismo! ¡Hay casa, hay casa! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Llega Miguel al área! ¡Cuando vaya, amá tuve dum! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, ya, ¡vencito! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Más acá! ¡Sácalo! ¡Lista que es largo! ¡Mira! ¡Polque! ¡Dale flanco! ¡Dale flanco! ¡Copa Mandela! ¡Mandela! ¡No quedan solos! ¡Llámalo a Pichón, más acá! ¡Oye, no hay suerte en la marca! ¡A donado, no hay suerte en la marca! ¡Vamos, viejo, dale! ¡A sacarla, a sacarla! ¡A sacarla! ¡No hay suerte en la marca y cae de cerca! ¡No hay suerte en la marca! ¡Ey, Oxay! ¡Dale, Maldó! ¡Dale! ¡Dale, 21, dale! ¡Ahora! 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 ¡El flaco va! ¡El flaco va! ¡No corre el hato, no corre el hato! ¡Suscríbete! 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 ¿Cosa es? ¡Suscríbete! ¡Coge, juega! ¡Coge, juega! ¡Copa! ¡Biejo ha chequear, viejo! ¡Faltan cinco! ¡Larga, cachete! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Vente, flaco! ¡No cae, flaco! ¡Ahora, hasta adentro! ¡No te detengas, Coqui! ¡Sale, sale! ¡Coqui! ¡Coqui! ¡De una! ¡Bien, esa vez, Coqui! ¡Sale! ¡Sale! ¡Esta vez lo que tiene que hacer! ¡Sale, refieres! ¡Ya, llévalo! ¡Ya, llévalo! ¡Voy a hacer! ¡Voy a correr allá! ¡Oh, perdón! ¡Voy a la llave! ¡Sale! ¡A la entrecasa! ¡Sale! ¡Entra en casa, carajo! ¡Y ahí! ¡Dale atrás, Rogero, Matos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!